Vamos a hacerlo de volada porque el tiempo es corto, es corto y vamos a echarle sabor a esta cumbia de Colombia que bonita la escogimos para ustedes infernarios los patilocos para Chato Gordo, para El Loco, para Kofi y Chucho ¡Súmele! ¡Vamos a bailar Colombia! Se llama la cumbia con papas ¡Vamos a bailar Colombia! Colombia y su música Niños CDK Doño Angelitos, Megatron, Yesi y Diciembre Sonido M.L.S. ¡Néjale Chatri! La banda de Toluquita ¡Catilocos! Producción es Danielito Quintián Goku, Aldo El Burra 100% de vez de Joraza Hasta Chico Web Organización Chicagos El famoso Conga ¡Vámonos Conga! ¡Mira acá ahorita cumbia! La fábrica de los Saludos Pequeños Maravilla Organización Frisco San Lorenzo Maracota A ver Malín Échate el pancito del champito del 8 Y se lo sabe También se sabe el de la lagartina ¡Vámonos Cumbia! ¡Vámonos Cumbia! ¡Vámonos Cumbia! Negro Negro Mix No manches, no veo, yo estoy ciego Cocotita presente Los hijos de la noche Mónicos y originales para Mosco, Tiburón, Chucky Macizo, Mascota Borrego, Guasón, Poeta Y el que bueno Vamos a bailar, Colombia Desapartados, Locos, Locos Barrio 27, el famoso Chiquis Y su amor, la famosa Susi Vaya un saludo Y lo que les decían los primos, San Iridesito Toda la banda de Santa María del Monte Las Calitas Como es bonita Y el Rey del E, A, E, A, E, A Sandy Allí en León, Guanajuato Sonido seco León, Guanajuato Ya llegaron los juniors Aquilar Que me tiran a la basura Vamos a bailar Diablo María del Texcoco Jaime La hermosa Angie Los hermanos Rodríguez Vitina y la burra Puro Chiconjuac Y el canalito el Cocu Sale Don Lucas, Barça Llamañar En activos sonideros El famoso Dexter Eli Aldaí y el pinche Cucho Los chicos padres de Cuernavaca Pichón y su amor Dalia Pequeño Rayo 82 Rodrigo Jesús Y el famoso Yobas Vámonos para Los colitos locos Hechiceras Jeches Bon Sombles 18 Ayer Hidalgo Cumbia Cotizados Jamás y volados Hijos de la noche En Jocotitlán Ya lo dije Súbele papá La raza fantasma Coloquita la Bella San Pablo Javi Mix Gisela Meli Yasmin Vamos a bailar Vamos a bailar Colombia Hoy por el placer De ser toda la vida Somblas 18 Ardilla Pichón Malaco Cabo y Lano Chata Docha Lavanda Y Andro Valle Para Sandra De falda del COPE Vamos a bailarlo Codizo de la cumbia Sonido carnavalito Ya llegó Ahí está toda la gente De San Salvador Ateco Cochiloco El famoso chavito Pich Siempre con el Evers Pauliciar Anda bien Pauliciar Producciones La Máquina Destructora Usa México Presenta Luquita la Bella Ya presenta Organización Pesca Locos Forever El Masai Y el famoso Kai Siempre A la Bailar Témenos Unión Solidera Número 1 De Aculco Acambay Los niños Scandi Princesitas Scandi Huepa Maníacos de corazón Publicidad Fernández Desapartados Locos Locos Barrio 27 Ya llegó Mi Bandita De Hidalgo Para Angelitos Acero El Ojo Que Todo Lo Ve Y la Organización Calaverudos San Nicolás Dispigilpan Hidalgo Ya viene la nueva Orquesta Solidera Ya viene Club Diamante Brillado Para Balú Boda Miso Rubí Para La famosa Liza Los Pequeños Guerreros Rolas Marce Eddie Cris Corre Bacano Fit Berna Costello Eder Todos los Bacanos En esta ocasión Continuamos Adelante Hoy en esta Super Noche Musical Adelante Hoy Con el programa De esta Super 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 Noche Vámonos con la música Vamos a echarle Esto suena así Iniciamos con una clásica Bonita Para toda la gente Que nos acompaña Esta noche Vamos a ir Vamos a empezar Echarle sabor Ya llegó la banda De Taluquita La Bella Presentes Independientes De la zona Yashiro Hoy con el Evers Vámonos un saludo Para la familia Cordero La familia Alfonso Familia Chimil La familia Gutiérrez Desde YouTube El comandante Pioqui Ya está con nosotros Súbele Publicidad Es el magnífico Ya llegó M.O.C. Vamos a bailar Ya llegó la gente La Guaquita La Bella Arturito Mix Las niñas de Cristal Y Los Uvas Vánales un averazo Perrón M.O.C. M.O.C. Ya llegaron Las donas Que se paran Solas Los hermanos Rodríguez Quintín Crispín Tichón Forever Gucú Danielito Concho La banda De Chiconcuac El famoso Burra Y la fábrica De los saludos Friscos Organización Los Pequeños Maravilla Vista Cachún Colis Canelo Beto Gillo Cigarra San Lorenzo Malacota Vamos a bailar Para Richard TV Vámonos Mi amigo Román Publicidad Román Allí en San Luis Potosí Vámonos Que bonita Cumbia Luisito Mix Para su hijo Luisito Junior Desde Tulancino Hidalgo Hoy presente ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Ya llegó el Super Cape Y toda la banda De Sopano Oye que sabor Únicos independientes De la zona Los malditos niños Pobres Saludo perrón Niños son Forever independientes Yashiro Sorugo Vámonos Que bonita Cumbia La San Puesana Con Marisma Vámonos Para Hans Cordero Lale Cordero Silvia Cordero Las Tres Hermanas Ya llegó El Misnero Mayor El Chivo Sonido Amistad Colombia Vámonos Todos los Los Infernalios Ya llegaron Chucho El Coffee Aquí donde la Virgen Nos cuida Y en sus manos Encomiendo mi vida Ya llegaron San Dieguito De los Papis Vamos a bailar Esta noche Oye que sabor Mochi Cebella Está con nosotros Suele que sabor Cumbia Pirango Presente 2021 Plaquita Mari Barrio Boxer Tatito El Zorro Barrios 16 Caifán Todos los Malditos Pokémon Para Sonido Internacional Organización De los Chicos Malos Oneberazo Perrón Sonido Evers Súbele Ya llegaron Los Reyes De Oh yeah Donillo Sonic Forever Homero Dexter Piolín César Omar Vicky Ándale Hidalgo Venimos A Chimalhuacá Llegamos Con el único fin De reportarnos Con uno de los grandes sonideros Evers para publicidades Jorge One Balú Edgar La famosa Rubí El Poderoso Visco Organización Club Diamante Antillano Uriel Reyes Sonido Británico Vitaminas Famoso Boxa Alexis Organización PJM Los Hijos de la Noche Que venga la cumbia sabrosa Como dice Vámonos las bandas unidas Pescalotos Forever Pequenas va a ser Los Niños Sonic Forever Everod Sale Venga la cumbia Ya llegó la fuerza Yemayera Tolufita Dexter Toda la perra vida Bien Oye que sabor Everod Ser sonido Es un orgullo Y una pasión Un saludo Para la mejor organización El Club Organización De Amante Antillano El Barrio De la Estación Balú Dani Pollo Coritoño Piolín Chencho Nacho El Barrio Machinón Súbele Vámonos Charly Ruiz Ya llegó La Sonidera Punto Reyes del Éxito Sonido Sonido Peters Boyz Ándele Ya llegaron Las Niñas Esca La Famosa Rosita Y su Amor Escapiloco Toda la Fuerza Lleva Compañera Echa el Inferlario Chuchy Y Coffey Toluquita La Bella Para los Gaceros De Jaltipac El famoso Fantomas Ándale Qué bonita Cumbia Producción La Toña Llegó De Zacatlán Puebla Directamente Esa noche Se va Se va la cumbia Daman se cayeron Continuamos adelante Es Huicho Pepe Y la Bella Angie Vamos a bailar Esta noche Cómo nos dice Vamos agarrando Pareja Ándale Que sabor Que venga sabor La pequeña Aranza Valeria Ya está con nosotros El gran Matías Cosa más Su abuelo Burra San Pedrito Chikuncuá Echale sabor Todos los niños Estrella Inactivos Sonideros La O R X Aquí en San Cristóbalito Ya llegó la banda Mudancera De Teca Discomombo Infania Publicidad De Román La muchacha Cuando lo mira Aquí en San Luis Potosí Ya llegó el famoso Pachuquita Adel que sabor Toda la fantasía latina Publicidad Es Memor Hernández Venga La Eberosmanía La Eberosmanía Ha llegado Que sabor La organización Su abuelas y los reyes De la rumba Por Chimalhuacán Para los huevones Y delicados El Estabénico La gente que hace posible Que estemos con ustedes hoy Sale El Rey del El Rey del El Rey del E A E A El famoso Charly De Guanajuato Vámonos Charly Toda la banda De Atracumulco Desmadrosos Tribis Chiquilas Vámonos Siempre con Juanito Duar Los Uvas Niñas De Cristal ¿Cómo dice? Ah, ya llegó mi carnalito El Wagner Échale mi Wagner Sabor La banda de San Lorenzo Malacota Organización Briscos Todos los pequeños Maravilla Ya está con nosotros La fábrica de los saludos En México Venga el sabor Odise Toda la gente de Puebla Y sonido el poblano Los vemos Panchos Locos Grandes Verdes Ya está con nosotros Los primos del sabor San Isidro Santa María del Monte Esa noche Dale Para Rosita Chávez Ayeti Sayuca Vaya Rosita Pásala DJ Skull Hoy en la cabina Del Incontenible Toda la congata Del Roger Junior Toda la dinastía Del ritmo Sorpresa Y el famoso Ricardín Súbele papá Independientes de la zona Yashiro Los niños Sonic Forever De organización De los calaverudos San Nicolás Viquilpan Hidalgo Ya presente Vámonos Vamos a echarles Esa noche Nada más déjame Pasar Eso Ahí está Dale Vámonos Hoy por el placer De ser toda la vida Sombras 18 Arrilla Pichón Malaco Tavo Enano Chata y toda la banda De Leandro Valle Ya presente con el Evers Sale Vámonos El operador Del Evers Vanilla El famoso Balik Hasta Enzanada Baja California Para Goku El gran Goku Los hermanos Rodríguez Quintín Para Crispín El famoso Burra San Pedro Chiconcua Vámonos Inalcanzables Escatilocos Toluca el famoso Escatilocos Siempre contigo Evers Un referazo Perrón Que se escuche Sonido Evers Sale Vámonos Va a creer Pulisar El magnífico San Felipe De Progreso Ya presente Martín Cuau Aleluz Regis Cien por ciento Hoy Sonido Evers Los niños Tres De cada Pollito Angelitos Ya llegaron Jessy Toluca Hoy Sale Ábalo Riquis Porque el hombre Surgió de la nada Y con su infinita Sabiduría Crearía una Chijonería De sonido Así se llamaría Y con toda su música El mundo Conquistaría Hoy se presenta La chijonería Te lo dice Trajado El poderoso Bisco Inalcanzable Balú Famoso Bresa Famosísima Rubía Arturo Matos Locos Del Salitre Organización Diamante Ábalo Santillano Barrio Bendito La estación Izviquil Panhidalgo Ya llegó La banda De Hidalgo Sale Atlacomulco Desmadroso Tribis Chiquita Vale El número uno De Atlacomulco El famoso Perro Mi amigo Marcos González Ya llegó Sonido Amistad Colombiana Mi amigo Enchivo Y para Sonido La conquista Vámonos Vámonos Aguántame Salen Ojitos Boritos De Sarno Y Paco Upa Upa Toluquita Y las tóxicas Las muy tóxicas Ya llegaron Mándales un Emelazo Emel Emel Venga ese sabor Que se sienta El ritmo De la verbanía Inferniarios Hoy Ya presentes Ya llegó la banda De Acampay Cannabis de la Sasa Uniel Esteban Rafa Miki Siempre En todos los lugares Dando De qué hablar Hoy Con quién Vámonos Emel Emel Ahí viene el sabor Para el Inge Sonidero Que está con nosotros Allí en el YouTube Vámonos Toluca presente Pescalocas Forever El famoso Elfa El famoso Basay De Casita Siempre Y el Rey Directamente de León Guanajuato El Rey Del E A E A E A Ya llegó Charly León Guanajuato Pequeñas Misterios Alicia Lupita Anita Vámonos Publicidad Román Aquí en Sandwicho Radio Club Cuernavaca Ya presentes Mis carnales Publicidad George Sonido La Rumbandela Inalcanzable Chicos Patria Dos Cigosos Ya llegaron Para mi Para mi Dejado El Pequeño Mau Stitch Y las Pastel Pakistanas Bueno Ahí está mal escrito Cigarros Forever Pequeña Joe Ya está con nosotros El auténtico Sonido Bochito Vicks Siempre con El Evers Dale Bochito Vicks Dale Sabón Organización Cannabis De la Sasa Uriel Rafa Miki Esteban Vámonos Y la banda Mascotizada Los Hijos De la Noche Guasón Tiburón Chucky Borrego Mosco Macizo Y el famoso Mascota Vámonos Un abrazo Un abrazo Perrón Para ellos Hoy es Esta noche Dale Para los barrios Unidos Actúa Nidalgo Son las Dieciocho Chacales Pelones Estudios Toda la banda Del Giedi Súbele Las Tóxicas Toluquita Star Greenback Upa Upa Para la Chaparrita Mire La chica Esonga La famosa More Sonando aquí Sonando ya Para todos los hijos De la noche Que acaban De reportar Hoy Súbele papá Diablo María De Texcoco Jaime La hermosa Angie Se va Y los hermanos Rodríguez Quintín Y el Burra Toda la banda De Chiconcuac De diferentes lugares Que nos acompañan Esa noche